Renuncia casi siempre al color, lo hace desde que se enamoró de la cámara hace 30 años. Busca la luz, no trabaja dentro cuando no brilla el sol fuera. Son miles, dice, los que captan instantes, pero muy pocos los fotógrafos. Hay que tener ojo y algo que decir. Smith nos cuenta las cosas bellas de la vida. El surrealista siempre suele haber pensado o imaginado primero la foto y luego la capta con la cámara, como es el caso de Rodney. El señor Rodney Smith tiene unos montajes y unas escenografías impresionantes. Lo llaman el surrealista elegante, maestro en las líneas, las perfectas y las que no lo son. Un purista, sin salir de Teruel, de Nueva York a Shanghái. Maleón, uno de los chinos más conocidos del mundo, fotografía el suyo, su interior, que a veces dibuja antes, de ahí que algunas de sus fotos parezcan pinturas. Lo que realmente me parece genial de Maleón es que mezcla objetos muy incongruentes entre sí en sus fotografías. Y la verdad es que uno piensa que es muy difícil pensar en algo así mientras estás despierto. No ha estado mal el plano, turbador como su obra, carga de información, la respuesta es del que la ve. De imaginación va la renuncia a lo más bello de una flor, su color. Es el japonés Koichi Okuwaki, el negativo ha dado luz a las sombras. Esta historia va de sueños y los de cualquier turolense pasan por estar cada vez más cerca de su símbolo, de su querido tórico. Aquí piensan antes la foto de sus sueños, inalcanzable hasta ahora. Llegar hasta él, sentirse protagonista, inmortalizarlo a su lado. No es surrealista, lógica sus caras, es la fotografía que siempre habían imaginado. No es surrealista, lógica sus caras, es la fotografía que siempre habían imaginado.